Gracias. Te rogamos, te suplicamos, que al salir por estas puertas, tú te vayas con nosotros. Y que tu palabra siga trabajando. En la noche, al levantarnos, en el día de vivir, tu palabra siga trabajando en mí y en cada hermano y en cada hermana. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Lloramos, Señor, esta noche por el trayecto de mi hermano Abraham en su vehículo con los hermanos para que tú los cuides, Señor, y tú saques todos los sueños, toda cosa que les estorbe para que tus gracias puedan llegar sin ninguna novedad, Padre. Y nosotros ahora al salir por estas puertas, tú te vayas con nosotros, Señor. Señor, sabemos que no dependemos de nosotros, sino que dependemos de ti, Señor. Señor, cuídanos, Señor, líbranos de toda potestad, líbranos de todo demonio, de toda cosa sucia, Señor. Amén. Y permítelo llegar a nuestro hogar y seguir adorándote, seguir deseando de poder agradarte a ti, Señor. Amén. En todo lugar, Padre. Amén. Así que te amamos y te bendecimos. Amén. Te damos la honra y la gloria. Amén, Señor. Permite que el domingo, Señor, vengamos orando. Amén. Vengamos, Señor, creyendo. Amén. Permítele a los hermanos y hermanas llegar aquí a las nueve a orar, Señor. Amén. Y es tener oración en nuestro cuerpo, poder haber descansado contigo, sabiendo que tu palabra dice, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os daré descanso. Amén. Y ese descanso solamente lo puedes dar tú, Señor. Amén. Saca todo nerviosismo, todas cosas fuera de tu palabra. Amén. Amén. Y a todo tu pueblo aquí de Santiago, de alrededor del mundo, Padre. Amén. De los que estamos creyendo tu palabra. Amén. 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 Y pero lo que más deseamos, que tu propia vida se refleje a través de nuestra vida. Amén. Señor, te damos las gracias. Y ahora salís por esta puerta, que tu Espíritu Santo se vaya con cada uno de nosotros. Amén. Lo encomendamos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 de tu voluntad. Un activa soy, brindar el peor, borrar toda ofensa. Mi delicia es, mostrarle tu amor, en tu voluntad. Dios te va a cantar, Señor, por un corazón rendido. Amén. Deben ser, ofrecer la ensay, bendición, guardar en la cruz, me diste el poder, hoy soy renacido. Deben ser, ofrecer la ensay, bendición, guardar en la cruz, me diste el poder, hoy soy renacido. Amén. 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 Soy Cristo, allá en la luz me diste el poder, hoy soy renacido. Soy Cristo, allá en la luz me diste el poder, hoy soy renacido. El mar es poder, mi carne vencer, ofrecerla el sacrificio. Soy Cristo, allá en la luz me diste el poder, hoy soy renacido. El mar es poder, mi carne vencer, ofrecerla el sacrificio. Soy Cristo, allá en la luz me diste el poder, hoy soy renacido. Soy Cristo, allá en la luz me diste el poder. Soy Cristo, allá en la luz me diste el poder. Amén. 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 Amén.